Mi Bayamo es una aplicación móvil desarrollada en coordinación con la Asamblea Municipal de Bayamo, la plataforma Quijote y la empresa ETSOF, que facilita el acceso a los ciudadanos a trámites, servicios, programación cultural y sitios de interés en pos de acercar la gestión gubernamental a la población. Pensamos en hacer una aplicación que fuera de nuestro Bayamo, por eso se llama Mi Bayamo, que pudiera englobar todas esas plataformas, pero desde la propia aplicación, que sea un enlace necesario, además de gestionar aplicaciones propias, que permita al Bayamés, al que está en Bayamo, al que viene quizás por primera vez, al visitante, poder conocer en tiempo real dónde están sus lugares de interés, aquellos servicios que necesita gestionar estando aquí en Bayamo, y que pueda ser de una forma práctica y rápida. Ella tiene vínculo con otras páginas que nos facilitan los trámites online, y servicios, es decir, crea una vinculación entre los servicios que proveen o que están accesibles desde el portal del ciudadano de la propia ciudad, el portal del ciudadano de la provincia de Granma, y también otros servicios como el Minjus, y lo que proveen es acceso a estas plataformas, y que pueda el ciudadano filtrarlo o hacer búsquedas un poco más rápidas. Y ahora mismo está disponible en la página web de EDTsoft, en edtsoft.cu, y va a estar disponible próximamente en Apecali. Es una aplicación de amplias proporciones, se pretende llevar a un público general, por tanto hubo que centrarnos en el principio de la accesibilidad de los usuarios a la aplicación, que fuera sencilla, que fuera algo que conocieran ya. Nuestra principal fuente de inspiración fueron las tradiciones mayamesas, la arquitectura, el rescate del patrimonio y de toda la historia que tiene nuestra ciudad. Para facilitar que el ciudadano pueda gestionar mejor sus servicios, trámites, sus intereses personales y familiares, y estará siendo un gran regalo para la ciudad. Estamos muy orgullosos y agradecidos por la confianza de la Asamblea, la dirección de la Asamblea, el gobierno en Bayamo, por poner en nuestras manos la posibilidad de hacer un regalo como este para la ciudad. Por ahora, este pre-lanzamiento tiene como fin poner a prueba la aplicación. La Plataforma Creativa Quijota ha desarrollado una amplia campaña de comunicación en todos los ámbitos, donde nosotros proponemos visibilizar a la ciudad como una ciudad legendaria, auténtica y creativa, que es el nombre que recibe esta campaña. Asimismo, también tenemos la página Bayamo 510, que es la plataforma que hemos creado en Facebook para publicar todo el contenido relacionado con la campaña. Ahí hay informaciones, se han publicado dos convocatorias que hemos desarrollado, una, la de la canción para el Bayamo 510, y otra relacionada con la revista, para que también otras personas interesadas colaboren enviando fotografías. Esta aplicación es un regalo para los bayameses, con motivo de celebrarse el aniversario 510 de la Fundación de la Segunda Villa Cubana el próximo mes de noviembre. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.